Bienvenidos a esta maravillosa tarde, otra vez estamos con todos vosotros en Conarjo, se entiende la gente. En estas tardes seguimos conociendo muy de cerca a sus protagonistas, a sus grandes protagonistas que nos hicieron llorar, sentir y que lo consiguen y que siguen haciéndolo. Vamos a ir conectando con nuestra siguiente invitada, vamos a ver por aquí, vamos a ver, y aquí, porque hoy nos damos un chisme con nuestra querida amiga Cristina del Valle. Solo se me abre la cabeza. Ahí, ahí, sí, sí. Oye, qué bonito eso, parece un fondo de... Y no, no, es real, qué fuerte. Mirá que lo había puesto yo, pero espera que... Yo también, espera que me lo ajusto porque estoy... A ver, porque... Sí, estaba puesto un mangá, pero no sé por qué me lo han cambiado. Pero bueno. Bueno, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros aquí y por... Un placer. Y por tomarte un cafetín, un... Bueno, yo tengo un poquito de agua aquí en el... En la tacita. Te copio porque yo café... ¡Ah, no! Bueno... Brindemos. Bueno, yo a Cristina tuve... Oye, tuve el placer y el privilegio de... Jolín, de entrevistarte en los... En los premios racimo... Perdona, ¿no? En los premios... En los premios racimo de... De Serrada. Sí, sí, madre mía. Hace ya unos cuantos años. Eso te iba a decir, ¿eso fue en dos mil... Dos mil quince, puede ser, por ahí? Sí, por ahí. Por ahí, por ahí. Yo creo que sí. Más o menos. Porque yo creo que volví a repetir otro año más de Serrada, pero creo que el primero fue en el dos mil quince, sí. Qué fuerte. Pues oye, ¿qué decir de Cristina? Cristina es una cantante, pues que de sobra, no hace falta presentarla, pero bueno, aparte de llenar nuestras sonrisas, nuestros corazones y de esa lucha también por los derechos de la mujer, que luego hablaremos de ella, es una de las sonrisas y de las voces más melódicas que recordamos y que seguimos disfrutando de tu, evidentemente, de tu maravillosa voz. Pero ¿de dónde vino ese momento en el cual pues alguien decide dedicarse a la música? ¿Cómo fue aquello? Pues mira, la iluminación me vino con tres años. Anda. A los tres años decidí ya ponerme un nombre artístico, era mi propia manager, y me puse de nombre artístico Piquis. ¿Piquis? ¿Piquis? Cris en pequeño, o sea, Piquis. Ah, Piquis, ah, coño. Entonces, todo el mundo, como estaba todo el día, yo era con muchísimo carácter, igual que ahora, súper energética, pues la gente me decía, si me decían Cris, no actuaba. Entonces me tenían que decir Piquis. Entonces cuando reconocían la autoridad de mi nombre artístico, entonces yo me subía siempre, porque siempre he sido pequeñita, a una silla o a una mesa, y desde la altura me sentía yo como que controlaba la situación, y entonces empezaba a cantar. Cuando me dijeron, Piquis, cántanos algo, Piquis, baila. Ya, Piquis, era ya, vamos, volvete loca. Qué maravilla, ¿no? A la hora del click, ¿no? Que puedes, fíjate, con tres años ya, haciendo... Oye, ¿en quién te inspiraste? ¿Cuál era la música que escuchabas de niña? Bueno, mira, yo siempre decía que, porque mis hermanas jugaban cuando eran pequeñas y tal, todas jugaban con las muñecas y tal, yo las odiaba. Entonces ellas estaban siempre con sus carritos y decían, esta muñeca es la hija de mi hermana que le encantaba, Palito Ortega. Es que yo soy la mujer de Palito Ortega y esta es nuestra hija. Entonces todas eran como hijas de súper famosos, ¿no? Entonces yo siempre decía que mi novio era Rafael. ¡Anda! Rafael era mi ídolo, total. Yo decía, las muñecas no, porque es una absurdez y eso no es, son de plástico y, bueno, yo era malísima, era una destroyer. Y cogía a mis hermanas y les arrancaba las cabezas de las muñecas y los brazos para demostrarles que aquello era una tontería. Un cólico pastoril y mis hermanas de otro día, de drama, ¿por qué nos han roto? Yo era la mayor y con otras hermanas ya como, pues han destrozado la vida. Y entonces con las muñecas que se dan. Y entonces yo era la novia de Rafael. Y entonces se suponía que Rafael, pues eso, hacía canciones y cantaba para mí. Esto de niña a niña. ¡Guau! Oye, te voy a poner un cachito de algo a ver si te suena, ¿vale? Vale. Esta fue mi intrusión en el pop. ¡Guau! Fue la primera, bueno, fue mi primera, mi primer piñito profesional con una multinacional como Warner. Yo había llegado, fíjate, la vida por donde nos lleva, ¿no? Yo venía de Asturias y yo era una niña que desde los 12 años era cantautora, actuaba en centros culturales, en la zona de la Cuenca Minera, en Asturias. Y súper comprometida, mis canciones eran todas revolucionarias. Y yo nunca había vivido lo que es la experiencia de haber un proceso, ni una infancia, ni una adolescencia normal, entre comillas, ¿no? Por toda mi historia de niña, de víctima de violencia en mi hogar. Y entonces, claro, yo mi visión de la vida era como muy adulta, desde muy niña y muy comprometida, ¿no? Para mí la vida, yo lo asociaba todo enseguida con frivolidad, con tal, claro, había vivido tan de cerca el dolor, la desigualdad, etcétera, etcétera, que claro, para mí el mundo era un lugar hostil donde lo que había que hacer era luchar por cambiarlo, ¿no? Entonces, yo empecé a ir a discotecas y de marcha y tal a los 27, 28 años. ¡Guau! No antes, solo en el 26. O sea, yo descubrí... Entonces, cuando yo llegué a Madrid, claro, entré de lleno en la movida madrileña, casi sin conocerlo. Yo había hecho unas suposiciones para... Quería trabajar como técnica de prisiones. Estaba estudiando criminología, estaba trabajando en la administración pública y en organizaciones como la Asociación por Derechos Humanos y luego, bueno, estudiaba música, ya de una manera más lúdica. Pero entré de una manera seria cuando llegué a Madrid, al año de estar aquí, empezó toda la inclusión de la movida y yo entré de lleno a través de la persona que coordinaba las actividades, o sea, un poco todo el tema musical de Rocola, Ramón García del Formar, y de pronto, en cuestión de nada, una locura, me vi con una banda ensayando, haciendo música pop, algo que yo, en mi vida, una musical era Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Mercedes Sosa, toda la música súper seria, comprometida de cantautor, ¿no? Y de pronto empecé a vivir algo que no había vivido, ¿no? Yo creo que las fases de la vida hay que vivirlas y cuando no se han vivido, de alguna manera, aunque llegues tarde, hay que vivirlas y es necesario. Y yo descubrí la música pop precisamente con un disco como este, ¿no? Qué fuerte, pues es que es una gran razón lo que tú dices, porque las fases hay que vivirlas y eso es verdad, ¿no? Porque luego de pronto, nos pasa a todos que de pronto dices, anda, si yo esto lo tenía que haber vivido con 30 años o con 20 años, pero qué bien me estás sabiendo, ¿no? Total, es cuando mejor lo disfrutas. Yo creo que la madurez nos da también el conocimiento y la sabiduría y la capacidad para disfrutar, que tiene que ver mucho con la madurez y con la experiencia. Qué maravilla. Oye, de aquella época, de Cris, de esas canciones, bueno, ya decías, te lo has hecho fatal, es decir, aunque era pop, pero había una reivindicación de, no, 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 esto no es así, o sea, el fondo ponías tu toque. ¿Cómo era actuar en esos escenarios? Porque estamos acostumbrados ahora mismo a los directos, pues tirando mucho del croma, al minimalismo, etcétera, pero en aquellos escenarios con un despliegue de neones, de colores, de músicos, de todo, ¿cómo era aquella época, Cris? Bueno, la época de los, yo, bueno, con Amistad sacamos el disco en el 91, y la otra época fue en el 86, 87, una época maravillosa, o sea, para mí llena de riqueza, de creatividad, estaba todo vivo, había lugares como era Rocola, ¿no? Que en Madrid, que concentraba todo lo que era allí, estaba pues desde Almodóvar hasta Alaska, hasta, bueno, montones de grupos diseñadores, fotógrafos, bueno, un rayón de gente de toda la época, ¿no? Que nos reuníamos ahí, unos no nos conocíamos, otros íbamos, bueno, pues es en mi caso, ¿no? Y empezaba a descubrir todo lo que era aquello, y era mágico, ¿no? Era, era, el Rocola estaba arriba, y abajo estaba el Marquis, que eran unas escaleras tipo antro, donde había toda la música más underground, más vanguardista, yo actué en el Marquis, en el Rocola también, y entonces, bueno, era un momento mágico, porque además, bueno, lo mío era de novela, yo era funcionaria del, o sea, funcionaria del Estado, había sacado una oposición, en la administración, en la Consejería de Hacienda, Economía de Hacienda, y por la noche, o sea, doble vida, ¿no? Por la mañana era súper seria, como la noche sería, y todo el tema, y por la noche me transformaba, entonces cogía, llevaba mis sprays, me ponía el pelo rojo de punta, cachuelas, la ropa de cuero, toda súper, súper rockera, y de pronto, pues eso, era ir allí, y bueno, en la magia interactuar, crear con gente que de pronto te vestía, de pronto componiendo canciones, iba a ensayar con mi grupo, entonces fue una locura, fue una locura muy bonita, muy maravillosa, para mí muy mágica, porque fue descubrir la creación, en el centro de la creación estaba también la movida gallega, que también fue como la pionera, está ahí un poco siempre el debate, ¿no? Fue una época maravillosa, yo creo que irrepetible, de momento hasta el día de hoy, ¿no? Porque había algo que creo que tiene que ver con sociedades que aman la cultura y la música, ¿no? Y tiene que ver con que toda la diversidad musical convivía conjuntamente, estaba la gente del súper rockera, la popera, estaba el ska, estaba la música de todo tipo, ¿no? Convivía, había, la gente podía vivir, porque si no hacías discos comerciales, pues había unos circuitos a través de los cuales tú podías actuar, los locales de ensayo estaban a rebosar, todos teníamos nuestro local de ensayo, que era como el centro donde creabas, donde estaban a rebosar llenos, se han cerrado la mitad de las salas, ¿no? De los locales de ensayos. Y luego sobre todo eso, la diversidad y la no uniformidad que hay ahora, ¿no? Que ahora el artista, igual que todo lo demás, es teledirigido, es absolutamente diseñado, mecano, uniformado, sin personalidad, bueno, todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, en aquel momento, había gente súper diversa, súper transgresora, que experimentaba, que hacía música desde todas las vertientes, ¿no? Y esa creatividad hacía también que hubiera personalidades, o sea, la gente lo que admiraba, quería, era coger un disco y que sonara a lo que sonaba ese disco, porque era personal, diferente y único, ¿no? Y diferente al resto. Entonces, yo creo que eso fue muy importante, marcó un antes y un después, y eran momentos, bueno, yo los vivía de una intensidad, yo creo que no dormía, y eso que yo no he probado, el alcohol en mi vida, ningún tipo de droga, solo agua, que era como el elemento horror, todo el mundo era a las tantas de la mañana, sin dormir, y la gente, pero ¿cómo aguantas? Y yo, claro, veía al resto de la gente, cómo iba modificando sus conductas, con esto de sublimación de la amistad y cantos regionales, que suelen ocurrir con la bebida, y todo, entonces yo veía los procesos de cambio de la gente a lo largo de la noche, y yo siempre me mantenía, y yo me decía, pero ¿cómo es posible que puedas disfrutar, que puedas estar sin parar de bailar, bebiendo agua, ¿no? Y entonces, toda mi vida, toda mi vida, ¿no? Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, y fue una época maravillosa de aprendizaje y de experiencia, y de conocer a muchos artistas, compañeros, y admirar a mucha gente, ¿no? Y de hecho, no es casual que esté sucediendo un fenómeno, que es la vuelta desde hace unos años, de la música de los 90 y de los 80, no solo en este país, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Porque realmente hay mucha gente haciendo música, hay gente estupenda, pero realmente no hay, hay muchísimas generaciones, yo creo que de 30 y pico en adelante, no tenemos artistas, o no nos identificamos con productos, por llamarlo así, ¿no? Que no me gusta nada, que realmente nos identifiquemos con ellos, ahí hay como un vacío de otro tipo de producto, porque solamente se expone, se promociona, y se visibiliza un tipo de música, ¿no? Claro, ¿no? Tus palabras son muy acertadas en cuanto a que había una gran diversidad, ¿no? Pero eso también hay que extrapolarlo un poco, porque uno da un paseo por la calle, los tonos, los colores, las luminarias, los propios carteles de la publicidad, se ha atendido como al color oscuro-gris, para diferenciarnos, ¿no? La elegancia, y decir, no, no, es que lo caro y lo bueno es negro, es gris, es plata, el coche plata, el coche negro, y la música, según me dices, es una auténtica pena, por el tema de la uniformidad, que ese sonido que se está recuperando del sintetizador, de las mezclas, de los armónicos, tan bonito, tan bello, todas las bases de lo que tú has dicho, las canciones de amistades peligrosas, de qué época, o sea, son tan bellos, tan fundamentales. El vinilo, el vinilo. El vinilo, es verdad, pues todo eso, y la gente, la gente que yo creo que también, gracias a la gente que no es tonta, la gente se da cuenta, dice, no, no, esto es lo que mola, y este avance tiene que seguir estando en la actualidad, ¿no? Así es, ha sido la propia gente, como tú muy bien has dicho, la que está eligiendo en los grandes festivales, que funcionan de maravilla, hasta que llegó todo este horror, estaban llenos, nosotros hemos estado todo el verano, y todo este año pasado, en macro festivales como Locos por la Música, o Yo Fía LGB, que aglutinaba el mínimo de 20.000, 30.000 personas, lleno a rebosar, o sea, que hay una demanda real, y la gente nos lo dice, todo el público, pues eso, de veintitantos para arriba, que nos decía eso, y dices, que por Dios, como echamos de menos la buena música, ¿no? Y no es nostalgia, ni el rollo de cuando eres mayor, que dices, no, no tiene nada que ver, que dices, yo creo que es una realidad, que falta, que falta al menos que sea visible, y se muestre, y se apoye la diversidad musical, ¿no? Porque yo no duro que se esté haciendo, creo que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, pero no hay esa posibilidad de ser tan visible, y tampoco de llevarlo a las alas, ¿no? Una de las cosas que pasó en Madrid, creo de las más dramáticas, desde hace ya muchos años, fue que Madrid se quedó sin banda sonora, ¿no? Se empezaron a machacar a los locales, de que contrataban conciertos en directo, con impuestos brutales, con el tema del ruido, con el tema de todo esto, bajo toda esa maraña, se escondía el acabar con la música en directo, y fue así, fue real, o sea, fue una estrategia clarísima, y en unos años se acabó con la música en directo, es decir, que la gente, si quería actuar en una sala, tenías que pagar, prácticamente, porque o al dueño no le salía rentable, o había mil problemas, y luego hay que acabar a las 12 de la noche, y qué tal, o sea, se ha ido de alguna manera acotando y acabando, precisamente, con esa parte de la creación, que no está dentro del circuito comercial, pero que es fundamental y necesaria para la riqueza de un país, y que no podía sobrevivir, porque no se podía mantener sin poder actuar, y entonces, eso nos ha llevado a un dato y una cifra, a mí me gusta mucho hablar de datos, a mí me parece muy frío, pero nos ponen mapas reales, para poder dimensionar una realidad, este país estaba no hace muchos años, por debajo de Zimbabue, en el número de artistas y creadores que viven de su trabajo, y eso es dramático, porque la cultura es algo que no es tangible, que no es comprable, pero que es absolutamente, es el alimento del alma, es la historia de los pueblos, lo que trasciende cuando desaparece una civilización, una generación, eso queda vivo siempre en el imaginario de la gente, lo que nos hace aprender, crecer, tener referentes, donde aposentarnos, y lo que nos conecta con el alma, y de alguna manera, nos vuelve a la herencia de lo que somos, que es humanos, algo tan valioso como eso, que no se apoye, ni institucionalmente, ni socialmente, y que determinados países, o determinadas culturas, se queden sin apoyar eso, o no lo tengan como una prioridad, creo que también dice mucho, del tipo de sociedad, y luego, el arte y la cultura no pueden ser atravesadas por las leyes del mercado, que es lo que se ha hecho habitualmente, y por eso, por eso mercantilizar la música, uniformar la música, es descargarla de contenido, y de la parte que tiene de transformación social también, de hacer reflexionar, de hacer pensarlo. Fíjate, el otro día, bueno, contacté contigo, gracias a nuestra amiga Ana Vega, que está por aquí, un saludo muy grande, compañera, y bueno, el otro día estuvo Alberto Comesaña, también con nosotros, hablando un poco de aquellos orígenes, de aquella época, etcétera, ¿qué recuerdas de aquellos orígenes, de amistades, a los inicios, de aquellos directos, de todo ello, ¿qué recuerdas, Cristina? Bueno, recuerdo una locura, sí, si veo una película, un flashback de estos que pasan rápidamente, los fotogramas, chuchuchuchuchuchuchu, y fue todo muy, fue una locura, fue una locura todo, Alberto y yo, de pronto nos pusimos a vivir juntos, yo estaba en Galicia, de pronto Alberto, yo me vi con Alberto, en un coche volviendo a Madrid, pasando primero por su casa, cogiendo su maleta, y viniendo a mi casa a Madrid, después de un especial de fin de año, creo que fue, que habíamos hecho en Galicia, donde de pronto en una noche de fiesta loca, después de la actuación que habíamos tenido, de pronto me acuerdo de la escena de esta bucólica, de por esta de cine y tal, empezaba a llover, estábamos como nos habían invitado en un sitio muy bonito, como una casa, así, era como un bar, así como casa muy bonito en Galicia, y de pronto empezó a llover tremendo, y todos nos metimos por adentro, y Alberto iba con una camisa blanca, pero me dijo, no, no, no entres dentro, se arrodilló delante de mí, y empezó a gritos, quiero que no sepa todo el mundo, te quiero, te quiero, y tal, supo novelesco, yo me quedé en shock, yo creo que era súper tímida, súper tímida, yo te lo pido por favor, te lo pido por favor que no, o sea, que no sigas gritando todo el mundo, y entonces, y me dijo, pues sal aquí, y dime que tú también me quieres, vale, de novela. Qué bonito. Entonces, bueno, toda esa locura, acabó al día siguiente, yendo a casa de Alberto, yo conociendo a su familia, de la que se despedía, con una maleta y un coche, en el que nos veníamos a Madrid, y llegó aquí a Madrid, y nos pusimos a ir juntos, sin conocernos. Cada uno en situaciones, yo estaba preparando mis siguientes discos, y bueno, él estaba, había acabado con la época de Semenap, y estaba ahí, bueno, en un proceso, y de pronto, pues nos vivimos juntos, sin conocernos, en una relación afectiva, y en cuestión de meses, un año, de pronto, sacando un disco, que en cuestión de nada, pegó un, bueno, un petardazo impresionante, y nos vimos, en el primer año creo que fue, haciendo casi 200 conciertos, 140, 150, uno cada tres días, dos personas, que prácticamente se acababan de conocer, con una relación no consolidada, ¿no?, sometida a una situación tan brutal, emocionalmente tan brutal, ¿no?, pero bueno, fueron momentos con, imagínate, a veces, yo al principio no tuvimos la capacidad de asimilarlo, porque cuando algo pasa muy rápido, tu cerebro necesita procesar, ¿no?, entonces era de pronto de ser personas anónimas, y tal, a salir a la calle, y toda la gente te reconocía, toda la gente, fue como algo para lo que no estábamos preparados, que a mí personalmente, bueno, a mí, yo amo a la gente, y amo a mi profesión, he nacido para ella, lo llevo en las venas, no tengo otra vida, que no sea mi música, vivo las 24 horas del día, para la música, y me apasiona la gente, ¿no?, y el mundo en el que vivo, y entonces, bueno, era un elemento para mí, muy sorprendente, muy gratificante, pero el problema era, claro, cuando te traías todo lo del exterior a casa, ¿no?, entonces no había momentos de desconexión, yo soy una obsesiva del trabajo, me apasiona mi trabajo, soy una perfeccionista patológica, y maniática total, y entonces para mí eran las 24 horas trabajando, y teníamos una casa que son dos pisos, siempre lo contábamos, que fue casi una cosa muy curiosa, ¿no?, a Alberto le gustaba más la intimidad, y a mí, la jaima, o sea, yo, mi casa es una comuna, entonces siempre la tengo llena de gente, entonces nos compramos dos casas que estaban separadas por un, bueno, es esta, una, y estaban unidas por unas puertas corredizas, y entonces, bueno, pues cada uno se compró su pedacito de casa, y cuando uno quería estar con la puerta cerrada estaba, y cuando quería fiesta, pues se abría, y entonces, pues, claro, lo que te digo, ¿no?, fue toda la locura, entonces yo, desde, llegábamos de pronto de trabajar, y yo ya estaba a primera hora de la mañana, vamos a ensayar, vamos a ponernos a ensayar la coreografía de esto, vamos a estar igual, y claro, Alberto, que era más pasivo, tenía otro carácter, era como, por Dios, que no puedo más, y yo era como súper energética, y sin parar, que si la gimnasia, que si vamos a hacer las coreografías, para mí, el escenario, le doy tanto valor, es tan apasionante para mí, que todo me parece poco de trabajo, y de entrega a la gente, ¿no?, para hacer tu trabajo de la mejor de las maneras, y darle la mayor, la mayor riqueza, y dar lo mejor de ti, ¿no?, pero es verdad que yo soy, vamos, cuadriculada, y vamos, tremenda, entonces fue todo muy, fue un poco el yin y el yang, ¿no?, una parte mágica de lo que significa, pues, conseguir un sueño maravilloso, pero la parte dura también de tu parte personal, afectiva, que bueno, pues, era la deteriorada y la dañada. Pero fíjate que, se lo decía el otro día, que agradeceros algo muy importante que conseguisteis, que era poder transmitir que cada directo fuera real, que cada emoción fuera de verdad, que cada sentimiento cantado, como padres de vuestras letras, que vuestras letras son vuestras vivencias, esa catarsis de canciones, era tan real, tan bonito y tan bello, que los espectadores, de verdad, tenían esa opción, esa oportunidad de poder disfrutar de una pareja maravillosa en directo, y eso sí que es verdad, que se notaba, ¿no?, que en los videoclips también estuvimos hablando de los videoclips, etc., y se notaba ese gancho, esa armonía tan, ¡buah!, tan bestial, ¿no? Sí, bueno, es verdad que muchas veces el tema del arte tiene esa parte de coste para el artista, ¿no?, y es la parte emocional, ¿no?, hay un coste ahí brutal que te construye en el dolor, muchas veces el dolor y el sufrimiento te hace transmitir, de hecho, si hurgamos en la vida y en las historias de muchos de los grandes artistas, hay una historia detrás del sufrimiento que canalizas a través de la música, la música tiene ahí un canalizador, y luego hay otra cosa, ¿no?, en la vida y las experiencias vitales, tú sabes cuando detrás de un artista hay una vida que contar, hay una historia que contar, si no vivo, si no he sufrido, si no he tenido cosas que aportar, difícilmente puedo contar cosas, ¿no?, o conectar con la gente. Entonces, bueno, toda esa parte del sufrimiento que se llevaba al escenario era riquísima, claro, porque había una energía cuando Alberto y yo estábamos en un proceso de pronto que habíamos roto en ese momento, porque lo típico no era todo, de pronto rompíamos, de pronto volvíamos, o sea, todo muy desequilibrante, pero es verdad que en esos momentos te subías a un escenario y cuando estabas diciendo no hay nada, nada que perder, no hay nada, claro, cuántos golpes, cuánta fe, cuánto más se decagué, claro, era, estabas interpretando al público, estabas desnudándote delante de un público frente a la persona que quieres, hablando del amor y del desamor, o sea, ¿qué podemos hacer para salvar esto cuando es imposible, no?, entonces, la verdad era eso, era como una fotonovela en directo, ¿no?, Rosalinda, capítulo 500. Sabes que justo además él, que se refirió a esa letra, estuvo también parafraseando esa letra de esa canción, que curioso, que sincronía, ¿no?, que... Pues sí, Cristina, de todos los videoclips, si tuvieras que elegir uno de aquella época, con cariño, con cariño, ¿con cuál te quedas? Bueno, con me quedaré solo, fue un vídeo impresionante, maravilloso, los vídeos para mí eran, bueno, como joyas, que ahora ya está también desvalorizado muchísimo, ¿no?, tampoco se visualiza, tampoco se apoya en los medios de comunicación, ni en las televisiones, salen... Entonces, eran obras de arte, verdaderas obras de arte, y me quedaré solo, fue un videoclip brutal, maravilloso, que además lo hicimos en Aranjuez, en pleno invierno, en el bosque, creamos toda una zona, estaba obsesionada, porque me encantaban muchas películas estas donde el chico y la chica caen sobre el barro, se rebozan en el barro, y como el amor, y tal, entonces yo decía, por favor, necesito que me construyáis un mini laguito, aunque sea, y esto, como lloviendo, como frío que te mueres, y allí hicieron, entre las hojas, como un pequeño laguito, donde acabamos tirados con un ataque de histeria a gritos, pero no se grababan los gritos, porque era como, se veía, me quedaré solo, tía, sin tu valía, entonces, claro, eran los dos rebozándonos como croquetas, por aquello, pero era, a gritos, la cara que teníamos de la impresión, no era de la que yo, era del frío de los gritos, no era de los gritos que en mi vida, porque era un frío horroroso, calados hasta los huesos, no íbamos con la ropa de poca, pero claro, y luego llevábamos un camión cisterna, que iba disparando también parte del agua, porque claro, una cosa es la lluvia de una noche de invierno, y otra cosa era aquello, que tenía que verse las goces, y claro, un camión cisterna, soltando aquello, era como, Dios mío, pero bueno, fue muy bien con viento y con todo, fue muy mágico, y luego, todo ese comienzo, bueno, es que hay una historia ahí maravillosa, hay una araña que empieza, que es un poco la que hay, bueno, esa araña estaba domesticada, ¿qué me dices? Domesticada, su dueño era un amigo mío, animalista, que la tenía desde hace muchísimos años, que era una araña, bueno, no era una araña, era una tarántula, que la había encontrado herida y tal, y bueno, y eran, se adoraban, y entonces la tarántula estaba listrada, él le indicaba con la voz por dónde ir, una cosa increíble, entonces la marcando, era la creación, y luego estaba ahí el amor de mi vida, que era mi perro Ray, que era un lagrador a diez, que no era human, no era canino, o sea, no era perruno, era humano, y entonces él estaba siempre pegado a mí, entonces empezamos, cuando empezamos así, el niño, empezamos tocando, yo el chelo, y tal, y mi perro está todo el rato posando, en primera acción, entonces para mí, fue el amor de mi vida, su perdida para mí fue, el dolor más grande de mi vida, y entonces claro, todo tiene mucha magia, cómo se construyó todo, quien hizo ese videoclip, fue Gustavo Martínez Smith, que fue mi pareja durante muchos años, un ser maravilloso, que era director, realizador del programa Metropolis, y más luego más tarde, en televisión, una persona creativa, increíble, y entonces fue, el realizador de muchos de los vídeos, yo me implicaba también, yo me implicaba en todo, a mí me gusta muchísimo estar en todo, creo mucho en la labor de los equipos, y rodearte de un buen equipo, es el mayor de los éxitos, y el éxito de un proyecto, depende del trabajo de los equipos, y de hacer sentir a la gente, que es un equipo, pero a mí me gusta implicarme a muerte, en todo, en las producciones, por supuesto en las canciones, por supuesto en la estética, en la puesta en escena, en todo, porque me lo amo, entonces todo forma parte de esto, oye, vamos a hacer el retroviaje, ¿te subes, te animas a hacer un retroviaje? bien, 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 a ver, primera pregunta importante, ¿en el colegio cómo eras? Buf, la típica, ejemplar, todas mis profesoras, me ponían de ejemplo, era la típica niña, ejemplar, me portaba súper bien, era súper estudiosa, bueno, buenísima, siempre he sido súper buenísima, y fíjate, es curioso, porque a mí me gusta mucho la disciplina, si hay que decirlo, o sea, yo siempre he sido muy vital, muy traviesa, organizaba cada una, era maquiavélica, pero en las clases y en el estudio, disciplina, a mí me vuelve lo que al trabajo, el estudio, la investigación, la disciplina me encanta, totalmente, en los recreos ya, o en las actuaciones del colegio, tocabas algún instrumento, cantabas, cuéntanos. Bueno, desde pequeña tengo mis fotos, tocaba el tambor, tocaba la guitarra, estaba en la tuna, estaba en el coro de la iglesia, era la directora, la marimandona, que dirigía por el coro, que un día se me revolvieron, porque yo decía, pues no, pues vais a cantar esta canción, y vais a cantar esta y todas, pues no, dije, pues pongo un playback, pues no vamos a cantar, y entonces dejaron de cantar, y yo puse un playback, tenía un radiocasset, puse el playback, y me puse a cantar yo sola a la mesa. Olé ahí. Esa onda tan sencilla. Pues bien. Pero tal cual. A la hora de, bueno, de estar luego, pues en la adolescencia, etcétera, de pasar los veranos, de disfrutar de esos largos y cálidos veranos, eras mucho de irte a la aventura, o de quedarte en casa dibujando, actuando frente al espejo, de coger la bici y moverte, ¿cuál era tu perfil? Mira, yo desde los siete años he sido montañera, a mí me apasiona la montaña, yo soy asturiana, y lo necesito para vivir, el deporte para mí es una necesidad vital, y desde que tenía siete años, empecé en el movimiento junior, desde que había los scouts, junior y tal, y siempre, 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 siempre hacía montaña, siempre me iba de campamento, mis hermanas ni muertas, no les gustaba nada, porque el campamento y la disciplina, yo, vale, apasionada, mis botas, mi traje verde, algo levantaba a primera hora, toda militarizada, bueno, yo era como, vamos, sus campamentos para mí eran, mis hermanas ni muertas, se iban a las calles, tal, yo no, 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 de campamento, y desde muy niña, íbamos, y luego sí, también trabajaba mucho con los movimientos de la iglesia, más cercanos a la teología de la liberación, entonces había también campamentos, por ejemplo, en zonas que había, pues había habido una, pues un temporal, y la gente había, que se había quedado sin la cosecha, y tal, pues me iba con campamentos que organizaban, la gente así más progresista y de izquierda dentro de la iglesia, nos íbamos en campamentos para ayudar a gente de poblaciones del norte, pues ayudarlos en las granjas durante el verano, ayudarlos en el campo, a mí eso me apasiona totalmente, estar con los animales, cegar la hierba, platar patatas, todo eso era, bueno, para mí mi pasión, y luego en campamentos también donde convivíamos con niños y niñas que venían de, bueno, pues de situaciones de desestructuración, y tal, pues hacías mediación, y siempre, un poco trabajar la parte social también. O sea, que hortelana total. Bueno, total, o sea, no te puedes imaginar, a mí el campo es pasión, y se me da que te mueres, vamos, tuve un huerto ecológico que para mí era se acoger los frutos del huerto, llevártelos en tu cesto y comértelos, para mí eso es, vamos, la cosa más maravillosa y el placer más grande del mundo. Te doy la razón, o sea, lo que no te dé una tarde en un pinar tranquilamente con tu merienda, con tus pajaritos de fondo, me estoy deseando de verdad, que abran un poquillo las carreteras, no para pelarme por ahí, sino para irte al pinar cercano, tranquilamente, pues estar en la naturaleza, que eso, que muchas veces lo hemos olvidado, pero es que te veo tan rodeada de naturaleza que en tu casa. Bueno, si ya te muevo esto, bueno, yo es que tengo todo, mi terraza son todas, bueno, tengo muchísimas plantas, aquí y en la otra traza, tengo como 50 plantas, las adoro, las amo, las cuido como, bueno, pues para mis hijas. Qué chula, ¿verdad? Sí, me vuelve loca. Y tengo también un perro. Sí, a ver, a ver, bueno, un perro que está aquí a mis pies, un abuelito, que estaba aquí el pobre, pero bueno, es vergonzoso. Tengo un, mira, este es mi abuelo, este es un perro acogido. Hola, hola, que bueno. Se llama Tati, es un abuelito cuya edad es indefinida, era un callejero, de estos que era el jefe de la bandilla de su barrio, y bueno, que ahora lo ves así muy meloso, que no se pone así, pero vamos, es un chulín, que no te quiero contar, es un chulín, chulín, es muy mayor, pero está, tiene una vitalidad maravillosa, y luego tengo un burro en custodia compartida. ¿En serio? ¿Tienes un burro? Lo que te digo, un burro que se llama, se llama fuego, porque además, como hace, hace años ya, estaban en extinción, pues, mi pareja, mi expareja, que también dirige un medio de comunicación, tenía una finca, con animales, y era como, y entonces, en unas navidades, en Reyes y tal, y le dije, por favor, no quiero ningún regalo de nada, quiero por favor, había cerca de la finca y tal, bueno, gente que tenía como burritos y tal, pero que estaban en un estado, o sea, que no estaban cuidados, y que no, entonces, por favor, un burro, y entonces, bueno, pues, fuimos a por él, fuimos a recogerlo, era pequeñito, tenía como menos de un año, que tenía nueve meses, ocho meses, y bueno, no te puedes imaginar, era como un perro, vamos, se venía conmigo a todos los sitios, yo estaba ahí en la finca, trabajando con el ordenador, comiendo patatas fritas y tal, y mi burro aquí a mi lado, mirándome como trabajaba, se comía ahí también patatas, y se tomaba todo el día conmigo, son maravillosos, los burros, eso me han dicho, más inteligentes, más sensibles, además, con más sentido de grupo, porque en la finca de enfrente, se escapó una vez un potrillo, y entonces, estaban separados por una valla, y mi burro le llamaba, y entonces dormía, mi burro dormía aquí, y la valla estaba separada, y el potrito dormía pegado a él, y mi burro, con la pata, por la noche, empezaba a dar, en la pata, al hierro que había en el cerco, donde estaba, llamando, llamando, para que, a ver si alguien abría aquello, para que pudiera entrar en el potro, y dormir juntos, son súper, o sea, gregarios, y cuando había cualquier problema, mi pareja tuvo un, uno de los, de los, de las yeguas, pues, parió, y entonces, la cachorrita, una de las noches, se quedó enganchada, sin saberlo nadie, en un, en un enganche allí, en que había, en un árbol, en el campo, y empezó el burro, por la noche, a gritar, para despertarnos a todos, para que pudiéramos salvarla, pues, se había enganchado, o sea, es increíble, o sea, el burro era maravilloso, encima, se llamaba fuego, era el único problema, que cada vez que yo me levantaba, por la mañana, yo me levantaba la ventana, y estaba ahí, entonces, él empezaba, a gritarme, y desayunábamos juntos, lo que pasa, que claro, cada vez que yo le llamaba, en otros momentos, decía, fuego, fuego, el pueblo era muy chiquitito, y la gente pensaba, que es que había fuego, entonces, hasta que la gente incorporó, que el burro, de la del valle, se llamaba fuego, y que no era, que se hubiera quemado el pueblo, pasó un tiempo. Oye, qué bueno, pero sí que, sí que es verdad, que bueno, que es fantástico, el tema de los animales, y referido a tu infancia, que es lo que tú dices, que es que, los burros, siempre os pintan tan bien, que oye, que es maravilloso tener un burro, etcétera, ¿cuál era tu primer animal que tuviste en casita, de compañía, o en el campo, o al que adaptaste, y que llevaste a casa? Pues mira, un pajarito, de los, ay, los pajaritos que hay en la calle, los gorrión, o sea, mi familia es toda animalista, todas, somos cuatro, cuatro hermanas, y mi madre, animalistas todas, desde crías, entonces mi casa, vivíamos en un chalet, en Oviedo, y mi casa era un centro de acogida de animales, siempre, entonces se cayó, de un nido, y se partió un ala, y entonces, le pusimos de nombre Pelusín, y entonces Pelusín, nos seguía como un perro por toda la casa, siempre, y vivía con nosotros en la casa, y después tenía hambre, venía siempre detrás, y pillaba, entonces tenía su, su cacharrito de agua, él estaba suelto, porque no podía volar, y, y el agua, y la comida nos la pedía, y él era un miembro más de la familia diminuto, que se movía por la casa detrás de todas, y se llamaba Pelusín, ese fue nuestro primer, pero vamos, de todo, porque yo, además, ejercía, cuando encontramos animales muertos, porque teníamos árboles, teníamos, así, un poquito de terreno, entonces cada vez que había un animal que se moría, o se cayó, un pajarito que se moría, o un tal, organizábamos un entierro, y yo era el cura siempre, que hacía la misa, entonces siempre teníamos el jardín, mis hermanas asistían todas a la misa, y se perdió unas peleas, porque mis hermanas querían ser curas, y decía, no, soy la mayor, y el cura soy yo siempre, y entonces, siempre era yo el cura, que enterraba a los pobres animales, que se nos moría, que era un drama, que teníamos un día de duelo siempre. Fíjate, me pregunta, mira, María Ayas, querida amiga María, nos dice, pregúntale, ¿cómo era la vida de las dos hermanas, ella dedicada a la música, y su hermana Carmen al teatro? Sí, mi hermana Carmen, bueno, toda mi familia, mis hermanas son actrices, todas, bueno, una de ellas vive en Bruselas, que es una investigadora de la danza, ella hace danza contemporánea, pero además está, bueno, ha sido profesora de la universidad, y es una persona súper creativa, y está ahora mismo en Bruselas, con su hija, que también es otra artista, y mi hermana Carmen es una actriz, que ha estado siempre en el Centro Dramático Nacional, que en la última obra, además fue la pobre, una mala suerte tremenda, porque la última obra que hizo el Centro Dramático Nacional, que se estrenó hace unos meses, estaba preparándolo, fue un montaje espectacular, impresionante, estuvo en Portugal, preparándose para todo el personaje, fue todo, y a los pocos días de ensayar, era una estructura metálica, muy compleja, donde había agua, eran como dos amantes, que se veían, y a través de las ventanas, tenían que escalar y bajar, toda una estructura, en forma casi de V, con un abajo había río, agua, y era brutal, el trabajo corporal fue brutal, y toda la pobreza se rompió, los dos tobillos. ¡Anda! ¡Hala, hala! No lo sabía, fíjate. Era la protagonista, y bueno, el mayor disgusto de su vida, porque mi hermana es, ama el teatro, es una actriz impresionante, y bueno, fue una obra maravillosa, y entonces se rompió, los dos tobillos, además del dolor, de tener que estar, casi dos meses inmovilizada, sin poder moverte, a quince días, veinte días antes de un estreno. No, no, desde luego, oye, pues desde aquí, un beso muy fuerte, para que se acabe de recuperar. Está recuperada, ya muy bien, y bueno, asumió, las cosas son así, nuestra profesión es así, ¿no? Pero fue durísimo, y todas son actrices, vamos, mi hermana María José, está también en otro montaje, que ahora tenían, bueno, estaban de gira, claro, como todos, ¿no? Y se tuvo que parar, también otra actriz maravillosa. ¡Qué bueno! Oye, Cris, Cristina es una persona tan fantástica, porque lleva desde los orígenes, luchando contra la violencia de género con todas sus fuerzas, yo soy consciente, porque el premio Racimo tenía que ver con ello, encerrada, y háblanos, por favor, de la plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, que hay que darle todavía más voz y clave, por favor. Bueno, la plataforma de Mujeres Artistas nació en el año 98-97, porque, bueno, nació un poco a raíz de, yo trabajaba con los movimientos feministas, cuando iba a Madrid, y estaba en el activismo, formaba parte y colaboraba con muchas organizaciones, y en esos años se produce una quiebra, que fue el asesinato de Ana Orantes, que todos recordaréis, un antision después, que marcó, un antision después en el tratamiento por parte de los medios de comunicación de la violencia contra las mujeres. En ese tiempo estaba Raquel, su hija, entonces, en ese tiempo, ambas, sin saber cómo buscarnos, nos encontramos en un programa, y a partir de ahí fue tal enlazo, el abrazo, fue, te puedes imaginar, las dos víctimas de violencia, y yo, con la suerte de que mi madre había salvado su vida, pero en el caso de Raquel, la sociedad entera y un juez y las leyes habían condenado a muerte a su madre. Y nunca se me olvidará ese encuentro y ese abrazo de dos personas que sin necesidad de decirnos nada, lo estábamos compartiendo todo, estuvimos abrazadas media hora llorando a la grima viva, y a partir de ahí establecimos unos lazos de hermandad, empezamos a trabajar en la plataforma, por otro lado, a través de, yo un día a las 12 de la noche reuní, después de haber estado en una casa de acogida en Madrid y de mujeres víctimas, reuní a todas mis compañeras de profesión después de conversar y hablar con todas a las 12 de la noche un domingo y de pronto iban a ser las elecciones en este país en donde les planteé la historia de la situación de lo que estaba pasando y que yo que trabajaba con los movimientos feministas que estaban trabajando y demandando la ley integral pero no estaban siendo escuchadas en una estrategia de crear redes y presión como éramos mujeres empoderadas de diferentes ámbitos musicales pero todas mujeres muy reconocidas y que arrastrábamos mucho público me pareció que la mejor estrategia era sumar fuerzas y empezar a trabajar en la visibilización de la violencia contra las mujeres en la visibilización del movimiento feminista y en ponerle voz a miles de mujeres españolas que en ese momento no estaban ni protegidas por la ley estigmatizadas por la sociedad y absolutamente solas y entonces decidimos empezar a trabajar en un proyecto en red con los movimientos feministas y con el absoluto respeto a los movimientos de mujeres porque nosotros éramos caras conocidas que éramos artistas pero el trabajo real día a día que llevaban haciendo los movimientos de mujeres no podíamos permitir que fuese absorbido por las caras famosas sino que tenía que ser un trabajo de respeto mutuo de solidaridad y de visibilidad nosotros éramos transmisoras de todo ese lucha y poníamos la voz de esas mujeres entonces empezamos a reunirnos a trabajar y nos vimos en el año 2000 en pleno proceso electoral en plena campaña electoral como estrategia organizada yendo a todos los líderes que se presentaban a las elecciones en Moncloa estuvimos con los reyes también pidiendo como prioridad para las agendas políticas una ley integral contra la violencia de las mujeres una ley de la cual llevábamos ya propuestas que habían elaborado ya los movimientos de mujeres y así recorrimos todo el país denunciando sensibilizando fue un impacto muy grande porque era la primera vez que artistas de mucho renombre nos uníamos y poníamos el foco y poníamos ahí la demanda de una realidad que todo el mundo quería que permaneciera invisible era que la violencia contra las mujeres era un problema de estado de primer orden que tenía que estar en las agendas políticas como prioridad política que era la primera causa de muerte en mujeres y que los hogares españoles y del mundo eran los lugares más peligrosos para las mujeres y eso cuestionaba las bases mismas de la democracia si la democracia no llega a los hogares difícilmente podemos instalarla en los estados y a partir de ahí iniciamos un camino que se resume en 17 años de trabajo en lugares del mundo dimos el salto de España a lugares del mundo que elegíamos en situación extrema bajo guerra o ocupación donde las mujeres y los movimientos de mujeres demandaban un refuerzo internacional un apoyo internacional una solidaridad internacional lo hicimos en Irak 15 días antes del ataque criminal contra un pueblo inocente para denunciar la guerra como mujeres que hablábamos de cultura de paz a través de conciertos a través de la denuncia pública a través de ruedas de prensa a través de llevarnos a compañeros periodistas que nos acompañaron en ese viaje a Irak que fue una novela brutal y luego lo hicimos en Palestina durante más de 8 años denunciando el muro de la indiferencia y de la vergüenza del mundo denunciando la ocupación y la violencia contra el pueblo palestino lo hicimos cada navidad en la plaza del pesebre de Belén en un lugar tan simbólico de la paz cantando y haciendo música para hablar de paz y de cultura de paz lo hicimos en los campos de refugiados saharauis para pedir el derecho a la autodeterminación de un pueblo y su libertad lo hicimos en Guatemala para denunciar los crímenes de miles de mujeres y pedir a su gobierno en un proceso electoral leyes que protegieran la vida de las mujeres como una prioridad política lo hicimos en Ciudad Juárez México donde miles de mujeres son asesinadas son maltratables desechables y donde la impunidad es total y lo hicimos para traer en nuestras gargantas las voces de las víctimas que como sus madres nos pedían no se callen griten al mundo lleven en sus voces en sus gargantas las voces de nuestras hijas porque así nuestras hijas sabemos que van a estar vivas en cualquier lugar del mundo y lo hemos hecho en muchos lugares del mundo desde luego el trabajazo que habéis hecho es encomiable y bueno la enhorabuena evidentemente que no parte desde una postura particular como es la mía sino yo creo que el reconocimiento también por parte de todos ¿en qué crees que ha cambiado la España que conoció el nacimiento de Plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género a la que hay ahora? ¿en qué crees que ha cambiado? Bueno si lo centramos en la perspectiva de género y la situación de las mujeres evidentemente todos sabemos que la lucha del movimiento feminista es imparable creo que de dos años para acá ha habido un salto cuantitativo clarísimo de ese testigo del feminismo que parecía que intentaban denostar y demonizar y ponerlo en algo desfasado que pertenecía a determinadas mujeres a determinadas edades las jóvenes han acuñado el término con más fuerza que nunca y han salido a las calles junto al resto de las mujeres que han estado ahí las académicas las activistas nuestras mujeres adultas y nuestras sabias y en una red de respeto y de amor se ha creado un movimiento imparable que ha ocupado las calles de este país y del mundo hemos avanzado en conseguir una ley integral contra la violencia que ha sido un referente internacional con el reconocimiento con premios de Naciones Unidas frente a una legislación que no existe en el resto de Europa hemos sido pioneras en las leyes de igualdad en las leyes de autonomía personal que luego dependiendo evidentemente de los gobernantes pues han sido descargadas de presupuesto o anuladas pero esas conquistas están ahí hemos conseguido que la violencia contra las mujeres pasara de ser invisible a ser absolutamente rechazable condenable y delegnable nos falta un largo proceso todavía hacia el conocimiento y la una cosa es la sensibilización y otra cosa es la concienciación yo puedo ser sensible cuando los medios me muestran o cuando leo un periódico cuando veo una realidad abrumadora que cada día me azota con el asesinato de una mujer pero de ser sensible a eso a tener conciencia de ello es un proceso de maduración que significa saber por qué esto ocurre cuál es la realidad de la violencia en qué se basa la violencia entonces empezaríamos ya a intelectualizarla y a transversalizarla y decir que hablamos de algo que tiene que ver con una ideología y con un modelo social que se llama patriarcado que se llama machismo y que permite que todavía en el siglo XXI en el mundo las mujeres seamos portadoras de derechos pero no podamos ejercerlos y en países como el nuestro un país democrático y progresista pues sigamos cobrando casi un 30% menos que los hombres pero hacen el mismo trabajo que la triple jornada laboral siga recayendo sobre nosotras que sigamos siguiendo a las pagadoras de las hipotecas sociales que la violencia cada día se cobra la vida de muchas mujeres que son y siguen viviendo muertas en vida que más de 500 mujeres se suiciden cada año en este país teniendo detrás un cuadro de violencia la inducción al suicidio es el crimen más cruel y perverso y por el que nadie paga por él entonces creo que hemos avanzado muchísimo que el movimiento feminista es imparable que la sociedad poco a poco va abriendo paso pero por otro lado hemos retrocedido porque quienes no estaban interesados en que ese avance se produjese el avance ha sido de tal calibre hemos roto tantos muros hemos hecho tanta pupa a ese muro le hemos hecho tantos boquetes que nos está devolviendo todo el daño que hemos hecho con un tsunami que nos viene desde los discursos que es lo más grave de todo desde los discursos de nuestras instituciones que eso debería ser algo que no debería permitirse discursos donde donde la palabra de las mujeres es cuestionada discursos donde las leyes contra las mujeres son cuestionadas algo que debería ser un delito entonces no podemos tener partidos políticos que tengan discursos delictivos discursos que hablen de apología de la violencia discursos que insulten a los artistas y nos digan que en momentos como los que estamos viviendo los titiriteros no tenemos y no pintamos nada creo que eso tenerlo en nuestras instituciones también nos devalúa como democracia como sociedad tenemos en cuenta evidentemente las palabras porque yo creo que la figura del titiritero ahora mismo bueno pues entendida como una buena figura está teniendo ese lado positivo con directos como este con directos como muchos de ellos que nos exprimimos todos un poco el cerebro pues para ya que hay mucha gente en primera línea de fuego luchando por la vida que al menos nosotros estemos haciendo lo que mejor se nos da que es estar de cara al público con la mejor de nuestras sonrisas y con la mejor de nuestras actitudes Cristina dos minutos porque ya sabes que los directos de Instagram que no me duran dos minutos de conclusión para que hables y digas lo que quieras de cara al público que te han mandado mensajes preciosos bonitísimos y bueno para que le digas lo que te parece bueno yo creo que en estos momentos cuando por lo primero darte las gracias es un placer y un lujo y todo el mundo cuando se enteró que me ibas a hacer una entrevista la gente te adora que lo sepas por todo el mundo o sea te adora que tienen un reconocimiento y un valor total para mi es un orgullo y un honor gracias por tu clase por tu categoría humana por ser un titulitero maravilloso como lo que tienes que ser y a la gente decirle que estamos viviendo un momento durísimo terrible y eso es incuestionable pero creo que tenemos que estamos preparados para la sobrevivencia creo que tenemos que aprender de esto algo algo fundamental que el miedo es el mayor instrumento que se tiene para manejar la vida de la gente que hay que perder el miedo no la responsabilidad si el miedo que a lo mejor es verdad que necesitábamos un cambio tremendo que no sabemos a qué nos enfrentamos todavía y cada día lo pensamos pero creo que es fundamental volver a construirnos como humanos volver a conectarnos de la cintura para arriba del alma volver a conectarnos con el alma volver a alimentar las relaciones personales las relaciones humanas muchas familias y muchas padres de familia y muchas familias no se conocían muchas parejas no habían pasado tiempo juntos mucha gente no conocía a quien tenía enfrente si no si no somos capaces de reconstruirnos todos por dentro para no solo intervenir en nuestra vida sino la vida del mundo para cambiarlo estamos condenados a repetir hemos destrozado lo que nos protegía el ecosistema la naturaleza replanteémonos que otro modelo de vida es posible que progreso que va ligado a desigualdad no es progreso que no nos da garantías de un mundo más justo no es progreso y apostemos por las relaciones humanas por el comercio justo por una vida sin esquivar la naturaleza por las relaciones humanas y por poner en valor la cultura y la cultura de paz pues muchísimas gracias amiga Cristina del Valle que ha estado con nosotros en este ratillo y nada y desearte también los mejores éxitos y que bueno que el veranito ya casi está cerquita que la primavera está en su maravilloso esplendor y que animo al igual que tú eres bien conocedora a que la gente se asume a lo más cercano del campo que tenemos mismamente un montoncito de tierra que conectemos otra vez que bien nos hace falta muchísimas gracias Cristina un beso un beso muchas gracias un honor igualmente amiga adiós gracias bueno pues fantástica como siempre Cristina del Valle una parte indispensable de nuestra música de nuestras buenas canciones y de nuestros buenos recuerdos que sigue en activo y sobre todo pues sigue ofreciéndonos lo mejor de su persona con la mejor de sus sonrisas y sobre todo con el carisma que le caracteriza y su fuerza y energía un abrazo muy grande amiga y nosotros pues ya nos vamos a ir despidiendo mañana viernes último día de la semana aquí a las 9 de la noche Stephanie Escobar nos va a contar lo maravilloso que ha sido su vida nos va a contar que los son tres hijos y sobre todo esta actriz hispano-colombiana nos va a contar esas anécdotas y como eran aquellos tiempos de la niñez un abrazo muy grande ya sabéis que seguimos por redes sociales en Twitter arroba alfo en Instagram arroba alfonarranz y en Youtube importante porque se suben todos estos vídeos el canal de alfonarranz muchísimas gracias que tengáis una noche fantástica y a descansar chao bambini gracias 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 gracias